Buenas, soy María Herma Coronilla, presidenta de Fibro Ajarache, ubicado en San Juan de Analfarache, Sevilla. Nuestra asociación atiende a pacientes con fibromiales, síndrome de fatiga crónica, electrosensibilidad química, COVID persistente con fatiga crónica y enfermedades reumatológicas. Para la mejora de la calidad de vida de todos ellos, trabajamos cuatro grandes áreas, la psicológica, la física, la social y la laboral. Este 12 de mayo queremos un mayor reconocimiento de todas nuestras patologías. Gracias. Gracias.